Ok amigos, aquí tenemos esta fotografía que fue tomada con el objetivo Nikon 1.8 en la Sony A6000 Aquí en Lightroom podemos ver que no hay datos de cómo fue tomada la foto porque obviamente es manual y no se pasó absolutamente nada de esa información Igual acá, ¿no? Habilitar el perfil de colección pero no sabe qué perfil es Vamos a ir a la librería, esta fue una sesión de fotos que hice para una maquilladora Y miren que aquí en el metadato yo tengo que 5 fotos tomé con esta que no tiene información sobre el lente Y también hice con el objetivo 1805 f4 con el 55 milímetros 1.8 size y con el 85 milímetros 1.8 de Sony Entonces ustedes tienen aquí las 5 que hice aquí, les pedí de favor pues que obviamente posaran un ratito para este objetivo Porque quería hacerle respectivas, entonces esta es la que vimos ahorita, vamos a ver esta que está acá Recuerden que aquí yo le voy a hacer, deben de hacerle al objetivo, ¿no? Porque de lo contrario, si no es un objetivo, este objetivo no tiene autofoco dentro de la Sony ni de la Nikon, es simplemente manual Y miren, a través del focus peaking, miren cuán nítida es, me he asombrado, de verdad que me ha asombrado este objetivo Miren la nitidez que tiene este objetivo, increíble Como yo ya he visto otras fotos, le voy a poner esta foto que está acá, que esta foto no tiene nitidez Porque algo me pasó, no giré bien el objetivo y no tiene la nitidez del caso Como era un objetivo manual, obviamente pues si no tiene el objetivo, no enfocas bien con la ruedita Pues esto es lo que te sucede, miren a mi ya me sucedió Y la primera foto y dije, mmm, esto no está nada bien, no funciona Pero es porque estas son las dos primeras que hice y después ya, aquí vamos a ver la quinta foto Voy a ir a develop y en develop vamos a ver la nitidez que tiene este objetivo Que es manual, que lo pueden encontrar en el mercado pues por, que se yo, por 50, 80 dólares Miren el labial, no, esto no es sucio de la cámara, ni de lente, es sucio del fondo Miren, miren la nitidez de este Nikon 50 milímetros, 1.8 Vean, vean ustedes amigos, que les parece Ah, que les parece, increíble, no Solamente para molestar un poco voy a ponerle a este, a este que está aquí Le vamos a poner 5 estrellas, ok Para poderla comparar con por ejemplo esta que está acá Que hicimos con el 55 milímetros, 1.8 de size Que es un objetivo que vale en mi país 1.200 dólares Y que bueno, de suerte yo lo pude comprar en una Sony No sé por qué estuvo prácticamente por mitad de precio Este como ustedes ven, ahí si ya tengo los datos 55 milímetros, size 1.8 Y realicé muchas fotografías con este objetivo Y miren la nitidez, no, miren la nitidez Ok, perfecta la foto, no Vamos a library, también le vamos a poner a estas 5 Para poder ver la diferencia entre uno y otro Vamos también a ponerle, que hicimos con 85 milímetros, 1.8 Ok, aquí estamos con el 85 milímetros, 1.8 Uno de mis objetivos favoritos Y miren la nitidez que tiene este objetivo Miren la nitidez, es increíble la nitidez de este objetivo Por eso es uno de mis favoritos Ok, vamos de vuelta a la library Hasta que se calle ese perrito que está en el fondo Que no lo podemos, vamos a ver este que está aquí ¿Qué les parece si vemos esta que está aquí? Que es un acercamiento al rostro Y aquí vamos a poder tener un poquito más de definición Se podría decirlo algo así Para poder ver en la pantalla Ok, ahí está Ok, mientras se cae a mi perro Bueno, no es mi perro, es el perro de la vecina en realidad Vamos a ponerlo aquí, 1.4 Miren, miren, miren la nitidez Este es el 85 milímetros, 1.8 Así que le voy a poner también 5 estrellas a esta fotito Ok, increíble la nitidez La verdad es que yo creo que vivo enamorado de los objetivos Sony Muy bien, vamos a personalizar este filtro Y le vamos a dar las rated Ok Acá en la metadata ya voy a decir que cualquiera Y ok, era esta, esta Y esta era, ¿no? Sí, vamos a... Sí, 55, ok Vamos a dar con esta que es el Sony 85 milímetros Sony 55 milímetros size Nikon Nikon Manual Entonces estamos haciendo una batalla De un objetivo de 600 dólares Un objetivo de 1.200 dólares Y un objetivo de 100 dólares Vamos a ver lo que tal funciona Ahí está Vamos primero 85 versus 55 Ahí estamos Nitidez Perfecta, ¿no? ¿Verdad? Nitidez perfecta Yo la veo muy, muy bien ¿De fin? ¿Cuál nos podríamos ir? No sé Tendríamos que escoger una foto Que también esté bien cerquita de ella Vamos a esta Y esta Que también Vamos a verla Vamos a verla La XY ¿Qué tal? Miren 55 milímetros 1.200 dólares 100 dólares acá Déjenme ver si esto puedo Aquí está Miren Miren Esto debería haberlo tomado en realidad con Con la misma pose, ¿no? Pero bueno Vean ahí Y vean acá Interesante, ¿no? Este lado de aquí fue hecho con un Nikon Y el otro con un 85 milímetros Size Déjenme ver esta de que está aquí Nada, así Solamente para Para verla Ok Ah, un 55 milímetros Miren el 55 milímetros Perfecto Increíble esta comparativa Vamos a ver esta que está aquí Versus esta que está acá XY Un videíto corto Se está ya alargando a 7 minutos Y bueno, aquí tenemos el size de este lado Y de este otro lado está el Nikon ¿Qué tal? Nikon Size 1200 dólares 100 dólares ¿Qué tal? Me he quedado sorprendido Ah, bueno Ahora Hay que Hacer las cosas Medias Interesantes, ¿no? Con el 55 milímetros Presionaba Click Y disparaba Y listo Con el Nikon No, tenía que moverme Ver el focus picking Bueno Ahí un poquito También el cliente Te queda viendo A ver qué va a pasar Etcétera, etcétera Pero bueno Ahí está la comparativa Entre el 55 milímetros 85 milímetros Y un Nikon En esta En esta Cara, ¿no? Hechas con Sony A6000 Y A6500 Con el adaptador Un videíto rapidito Que me salió de la nada Y que los quiero compartir Para que ustedes lo puedan ver Si quieren que Extienda más Esta información Pues entonces Me la dejan en los comentarios Nos vemos pronto Dale like Y suscríbete Chao Chao